Mamá María, mamá, 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 mamá El futuro que conocen, para hacerme el dolor si es posible No me hagas la medicina, no me enamoran con la santa no me gana Yo voy a hablar con mi hija, a mi hijo como la medicina Yo voy a hablar con mi hija, a mi hijo como la medicina Yo voy a hablar con mi hija, a mi hijo como la medicina Yo voy a hablar con mi hija, a mi hijo como la medicina Yo voy a hablar con mi hija, a mi hijo como la medicina ¡Suscríbete al canal!